buenos días chicos y chicas aquí kenki 08 en un vídeo exclusivo de blacos que es el 3 verdad que se me olvida en blacos 3 de playstation 4 aquí escucha mi peja que está jugando aquí conmigo bueno empezamos un poquito mal pero no importa no importa no importa no importa vamos 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 dónde estaba eso ustedes lo vieron porque yo no yo no lo vi me cago en todo lo que ha hablado le vamos a ir con calma calladito no hay nadie no hay nadie por aquí por aquí que si que si la hay que coraje de verdad que coraje vamos 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 podemos podemos confiar en mi ahí está ahí está ahí está ahí está están por aquí amigo va al gb va al gb compañero va al gb uy pues no la que iba al gb soy yo pues no él iba bien aquí veo algo eso es compañero es enemigo es compañero compañero pero te perdas te perdas te perdas te que por aquí viene que por aquí viene que por aquí viene tiro algo tiro algo que por aquí viene no señor que tensión que tensión padramado de la soy muy mala en este juego muy malo porque estoy empezando así que lamento decepcionar los por ahí va una por ahí va una donde vas tú mi hija para dónde iba me cago en todo para ahí es que yo no sé cómo aparecen de un sitio de otro yo voy a ir por aquí yo voy a ir por ahí va y va voy a irme por aquí por aquí casi siempre pillo pero no importa hay que atreverse hay que ser valiente la peor partida de la historia la peor partida de la historia de verdad sinceramente con todo mi amor y cariño con todo mi amor y cariño nunca me había sacado una partida tan mala aquí en mi vida mira mira que puto ese murió toma pa' dónde ibas tú pa' dónde ibas espérate shh shh ya me enfone ya me enfone voy a decir malas palabras ya me enoje escucha mi peja ahí está dale duro peja grítale grítale ahí grita ya me tranquilizo porque me da algo me da algo y la peja ay ahora se voy a perder tenemos en los dos lados ¿cómo se puede hacer tan cutre? espérate que lo voy a dar a esta peja no le voy a dar a la guatera con su muñequito toma mira ¿qué pasó? he muerto espérate espérate esto está esto está caliente ay dios mío señor dame paciencia con esta gente qué malo 12 muertes 12 muertes 12 12 mira este se va a picar por listo por listo se va no tengo bouncing betty ni nada de eso así que por eso es que no puedo que no son bouncing betty ahora son betty no tengo betty no tengo hermano no tengo por eso es que tengo que subir de nivel me cago en todo es que me mato ese cosito es de nosotros no puede ser que no puede ser que me haya matado eso no es posible no es posible me cago en todo de verdad me voy me voy me voy de esta puta partida me empujo ya señor señor mío porque hay una fleta no quítate tú porque te jajo el melón también jajo ahorita mira 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 listo ahí está olfred No, pero es que así campea Una cosa que no es normal Ay, no, no Le estoy cogiendo amor-odio A blanco Porque como no se me da Es una relación extraña Aquí hay una cabeza Que va a pillar como buen señor Usted también, todo el mundo pilla Uuu, yo también 8-12, 8 Llevamos La misma cantidad Bueno, la doble cantidad La doble, la doble, la doble Puto, putas Esto aquí Está siendo un poco candente Puta Uy, es decir, puto Funciona, funciona Uff, ahí está Mata al compañero, mata al compañero Perdóname Compañero mío Vamos a activar esta vaina No hay nadie ¿Verdad? No hay nadie Cuando yo la activo No hay nadie Ahí está Toma esa Es lo que te mando a otra, mi hermano Tú también Ya me estoy enojando Uy, Dios mío Veinte, veinte muertes Te cagas encima Veinte muertes Veinte ¿Sabes lo que son? Veinte Uy, nos fuimos negativos Bueno chicos Espero que les haya gustado Y Disculpen que sea tan mierda Los quiero mucho Y chao, chao Bye You've seen my work It speaks for itself Chau 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 Chau